La Guardia Civil de Marbella en el marco de la operación Adams ha desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco procedente de Gibraltar. Se han detenido a 29 personas y se han intervenido más de 75.000 cajetillas de tabaco que carecían de las preceptivas precintas fiscales. La red transportaba el tabaco en pequeñas embarcaciones desde Gibraltar hasta la línea de la Concepción y otros miembros del grupo se desplazaban diariamente hasta dicha localidad para adquirir el tabaco de contrabando que además era distribuido a pequeños comercios y kioscos ubicados principalmente en Málaga capital aunque también era distribuido en otras ciudades de Andalucía para su venta final al público.